Lástima bandaleón, ese corazón, tu ronca, maldición, maneva de una animada ronda nueva, así en onda bajo fondo de tu arroz es un dedo ya sé, no me digan, no tenés razón, la vida es una herida sorda y es todo, todo tan fugaz que se me acorda nada más mi confesión Póntame tu belleza, te siento franca, solo me da pena que me he visto y háblame simplemente de aunque el amor ausente las sombreras fueron mías yo sé que te hago daño, yo sé que me atribuyo, llorando mi sermón de vino vengo a ese viejo amor que tiende a abandonar y busco el único ron que anuda la curda que al final termina la función corriendo de la boca de tu corazón un poco de recuerdo sin sabor, gotea tu razón con el erdo padea tu licor y el erdo, la cronilla de la sorda con el carragón y más con el mar, cerrame el ventanal que quema el sol sobre el carragón de sueños donde que vengo con el mar, cerrame el olvido siempre gris tras el alcohol contame tu belleza, te siento franca, solo me da pena que me he visto y háblame simplemente de aunque el amor ausente de las sombreras fueron mías yo sé que te hago daño, yo sé que me atribuyo, llorando mi sermón de vino pero es el viejo amor que tiende a abandonar y busco el único ron que anuda la curda que al final termina la función corriendo de la boca de tu corazón aplausos 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 aplausos